Renovate, 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 es primavera, estás en pop, la vida es un fiesta. Así es, estamos en el aire con la señora Graciela Racedo, ya secretaria de Turismo de Federación. Graciela, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días chicos, muy bien. Muy bien, Graciela, vos les contás un poquito cómo es el tema de la inauguración de este nuevo parque que está haciendo en Federación, el parque acuático que tenemos entendidos, es el tercero más grande de Sudamérica, ¿puede ser? Sí, realmente anoche hemos pasado un momento muy especial con la entrega de la obra de parte de CAFE, de este parque, que es uno de los más grandes de Sudamérica, la verdad es que no tengo la dimensión exacta de los demás parques acuáticos y lo que sí sé es que es un parque termal, que hay otros parques más importantes, sobre todo en la zona de Brasil, pero que tenga características de disponer de agua termal como el nuestro, ninguno, en esta dimensión. Así que para nosotros es un gran momento. Yo estuve el fin de semana en Federación y más o menos lo estuve mirando por afuera al parque. Realmente, ¿cuántas hectáreas son? Porque realmente es gigante. Son 11 hectáreas que se suman a las 9 que tiene el parque termal de Federación y entre los dos parques completan 20 hectáreas. Ajá, ¿y cuáles serían los reactivos principales? ¿Tiene una pileta de olas? Sí, exactamente. Tiene un sector de pileta de olas que es una de las piletas más grandes que hay en todo lo que es Argentina y de dimensiones muy importantes. Tiene 75 metros de largo por 45 metros de ancho y con 12 movimientos de olas de hasta 1 metro 60 de altura de movimiento. Luego tiene un río lento de 650 metros de recorrido. 55 motores impulsan todas las aguas de los juegos. Tiene sectores de toboganes semi enterrados. También tiene sectores de vértigo. Y por supuesto tiene un playroom con una diversidad de juegos para los chicos, pero también tiene un sector donde hay cuellos de cisnes, poltronas, para que las personas adultas también puedan disfrutar del espacio. Y además tiene un par de canchas para hacer competencias deportivas sumergidas en piletas y un espacio natural de un arroyo donde en poco tiempo se van a incorporar servicios de recreación también. Y a esto todo lo completa, digamos, el concepto en principio del parque, que es el reutilizado del agua termal que genera el parque termal a estos juegos. Y luego un sector de río de enfriamiento que permite que el agua termine de perder temperatura para insertarse de manera natural en el lago. Ajá. Y tengo una pregunta. Más o menos el tema de los costos. Bueno, las entradas de termos están en 130 pesos de entrada general y en 60 pesos la entrada para los chicos menores de 12 años. Y estos valores van a estar vigentes hasta el 31 de diciembre de este año. La ordenanza impositiva nueva que determina los valores todavía no está tratada por el Honorable Consejo Deliberante. Así que en días más vamos a tener los valores del parque para el año 2016. Y, Graciela, ¿por qué no lo pudieron inaugurar, perdón, para el fin de largo? En realidad, ayer lo que se hizo fue la entrega de la obra y nosotros estimamos que las instalaciones recién van a estar para uso dentro de aproximadamente 10 días. Ajá. Porque, bueno, la obra nosotros la recibimos y hay un periodo de prueba y hay un periodo de completar servicios y de realizar otras tareas para que pueda estar a disposición de la gente que son indispensables. Claro. La fecha de la entrega la, digamos, disponía el gobierno provincial, no la disponíamos nosotros. Claro. Es decir que es importante entender eso, ¿no? Sí, está bien. ¿Está el señor? Graciela, ¿qué tal? Buenos días. Víctor Forni te saluda. Más o menos, conventanos, ¿qué es lo que se vio ayer a la noche, la inauguración? Más o menos hubo muchísima gente, ocurrió mucha gente, no solamente de federación, también turistas. Más o menos, ¿cómo fue la gran inauguración en federación de lo que es este parque? Sí, fue un momento, vinieron autoridades, algunas autoridades provinciales, gente de la región, por supuesto que estamos en un momento de recambio de autoridades importantes para los municipios, para la provincia y también para la nación, y que esto significó que muchos no pueden estar presentes, pero acompañó a la gente de la provincia también, y las autoridades, y sobre todo los turistas que estaban en la ciudad. La gente de la ciudad, la gente de la federación, con toda la expectativa que se venía manejando, por supuesto que estuvo presente, con un gran número de participantes, y el recorrido de las instalaciones fue muy emotivo. Graciela, una pregunta final como para ir cerrando, los precios van a variar en la gente que sea local, o gente de Buenos Aires, o gente uruguaya, variar los precios porque en las termas de nuestra ciudad suceden, en las termas de Concordia van variando los precios, según el que va ingresando, por decirlo de alguna manera, van variando los precios. ¿Ustedes también tienen esa política de cambiar según si son locales o no? Bueno, nosotros en realidad tenemos un valor especial para los federaenses, para lo cual se saca un carnet una vez al año, y luego, digamos, con ese carnet se ingresa por un valor especial. Pero la verdad es que supongo eso se va a conservar y el resto de los valores son iguales. Perfectamente. ¿Algo más que quieras aclarar vos, que nos quieras contar para promocionarlos, para contarnos? Saludarlos a todos, agradecerles la comunicación y estar a disposición para cuando realmente el parque esté a disposición de uso para invitarlos. Muy bien, muchísimas gracias, Graciela. Muchas gracias. Te mandamos un beso y buena suerte con todo esto. Gracias, chicos. Nos encontramos recién con, hablábamos por teléfono mejor dicho, con Graciela Racedo, ella es secretaria de Turismo de Federación.